Hola Piscis, en la salud, si se presentan manchas, lunares o erupciones, revisa tu ser interno y hallarás respuestas a tus ansiedades nerviosas. Cuida mucho tu piel porque en ella se refleja el estado interior de tu cuerpo y no te expongas innecesariamente a los elementos. En el aspecto económico-laboral, mantén la calidad de lo que estás haciendo y continúa exigiéndote a ti misma un alto nivel de perfección en tu trabajo. La rutina engendra aburrimiento y para vencerlo debes poner a funcionar tu creatividad e imaginación constantemente. Y en el aspecto emocional, en el día de hoy, para expresarte genuinamente en el aspecto amoroso, dando a conocer a tu pareja la felicidad que te embarga, la relación que disfrutas. Es importante que demuestres ese sentimiento con un detalle, un regalo inesperado, algo que refleje tu verdadera naturaleza o quizás una simple y mera confesión de amor. Ánimo Piscis, hasta mañana.